Como puede ver, en la región usted mirará entrevistas de los artistas más grandes que vengan y visiten nuestra hermosa Tijuana. Sí, también este, en el caso de La Rayadora, y vamos a presentarles mucho más. Ancina, señores, y vámonos hasta la Plaza Pabellón, donde tuvimos el evento hace un mesecito, más o menos el 17 de noviembre, para ser exactos. Tuvimos a Banda Agua Caliente, tuvimos a Lobo Negro, que ahorita lo estábamos viendo aquí en el ambiente, pero ahora nos vamos a ver el recorrido desde la Plaza Pabellón, donde puede encontrar la pista de hielo, el pinito navideño, así que vaya a verlo. Ahorita estamos en Pabellón Rosarito, vamos a conocerlo. Ay, señoras y señores, ¿dónde andamos, hija de... Aquí andamos de vagos en Plaza Pabellón Rosarito, dicen que aquí se encuentra todo. Yo quiero unas botas, un cinto nuevo, unos collarcitos. Don Danilo, ¿usted se preocupa? Y por eso agarratas un viejito porque te los compre, ¿verdad? Eh, respeto a tus mayores, hija. ¿Qué, don Danilo? Yo vengo, yo vengo, la verdad, vengo a comprar unas tangas porque no encuentro mi talla y vengo a ver si hay. No, no hay tan chiquita. Don Danilo. Oye, entonces, ¿y tú qué compras? ¿Una ropita? ¿Qué vas a...? Aquí en la Plaza Pabellón lo encuentras todo, ¿verdad? Sí. Yo ya encontré lo mío, mírame, aquí lo encontré, le encontré todo. Oiga, voy a... Entonces, llévalas de compra a ver qué quieren las muchachas. Voy a hacer mi obra de caridad, las voy a vestir, las dos muy bichis. Ah, bueno, vénganse a la Plaza Pabellón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y definitivamente lo que estés buscando en Pabellón lo encuentras. Recuerda que puedes encontrar muchas más cosas si te metes a la página de Face, así, Pabellón Rosarito. Como el guachiringas que encontró lo que buscaba, dice el guachiringas, ¿cómo la ven? Anda de voladillo ese guachiringa, señores, ahí en la plaza andaba haciendo desastre. Y qué bonita chica la de refaccionar el valle, lo que sea de cada quien. No la juzgo, la chica de la región, ¿cómo la ven? ¿Qué te pasa? La chica de la región guapísima, recuerde que en esta segunda temporada les vamos a presentar cada semana una chica guapísima, modelo, a lo mejor que ustedes ya la conocen o que es muy conocida, para que conozca un poquito más de ella y unas imágenes muy sexys. Y esas imágenes no pueden ser de otra persona, sino es de Leofotografías, señores, búsquenlo en Rosarito y así en Facebook sale como Leofotografías, por aquí están apareciendo los cintillos, chéquele bien, señores, 15 años, bodas, de todo tipo de evento social, divorcios. Divorcios, es todo. Encina, señores, aquí continuamos en la región, no le cambien, vámonos a un pequeñito corte comercial, porque aquí sí se vive la fiesta. Y si quiere, para más contacto con nosotros, la Región TV Show en todas las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Así es, también por ahí les voy a pasar un WhatsApp para que le manden mensajitos al Guachiringas. ¡Vámonos! Esto es la Región.